Camino entre las sombras, hacia lo desconocido Es un sueño extraño que siento que ya he vivido Crece más y más, mucho más y más Sube sin parar, lo puedo tocar Todo es tan real, se hace de color Otra dimensión Estoy flotando hacia lo desconocido La próxima parada tal vez tenga otro sentido Y mi mente vuela junto a las estrellas Hay muchas preguntas y aún así me gusta Tanta oscuridad Y se ve borroso Todo misterioso Todos mis recuerdos Van hacia lo desconocido Si algún día despierto Es porque me habré dormido